bueno y aquí me encuentro con las personas que van para el bando eduardo fuertes comunica un saludito por favor esta persona viene de diferentes barrios y van para algo que se llama el bando en la fiesta de cartagena así que vamos a ver y a seguir disfrutando todos los eventos en cartagena